desafortunadamente me ha estado fallando en estos días alpine linux o alpine linux que es la distribución que estoy usando desde noviembre mediados de noviembre es decir llevo unos tres meses configurando alpine linux como este es el mes de ubuntu voy a instalar nuevamente ubuntu 24.04 aquí en este computador development branch ubuntu noble numbat aquí entonces ya la tengo en una memoria usb y voy a reiniciar entonces cerrar sesión y reiniciar y aquí le haría f9 para arrancar desde la usb y voy a hacer la instalación o reinstalación nuevamente de ubuntu 24.04 aquí en el portátil adicional también había aprobado en ubuntu 24.04 había aprobado con con la distribución con el gestor de ventanas hyperland pero tampoco lo he podido configurar así que voy a ir por lo seguro reinstalar e ubuntu 24.04 y lo más seguro es que le instale o le configure bspwm aquí está noble desktop amd 64 y vuelvo nuevamente al instalarlo try or install ubuntu arrancando ubuntu 24.04 ok escritorio genón aunque todavía tenemos el logo de ubuntu 23.10 mantic minotaur mantic minotaur pero aquí ya tenemos bienvenido a ubuntu versión en español siguiente estoy aquí es nuevo dice accesibilidad y en ubuntu customize ubuntu to your needs seeing hearing typing alto contraste por ejemplo ok ahí cambiaron los iconos observar aquí alto contraste texto grande texto grande quitar animaciones screen reader tiene ahora esto realmente es nuevo esto no lo había visto accesibilidad en ubuntu dice screen reader y esto alto contraste por ejemplo en fin vamos a ver si funciona tiene aquí algunas otras opciones hearing alertas visuales en typing alertas visuales perfecto perfecto ok vamos a ver si funciona aquí probar ubuntu siguiente ahí está la opción vídeo está en inglés download music pictures no sé si se escucha ahora sí vídeo picture music download document desktop 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 ok ok aquí entonces voy a instalar ubuntu 24.04 idioma español siguiente el mismo accesibility imagino que sigue todavía la misma la misma la mañana la opción es español siguiente conexión por cable siguiente instalación completa instalar software de terceros descargar e instalar software soporte Soporte. Siguiente a lo dejen en tamaño de la letra lo más grande. Ok, aquí entonces borrar el disco. Voy a instalarlo en el disco de 480 GB. Borrar disco e instalar Ubuntu. Siguiente, no va a ser en este. En este todavía tengo alpine Linux. Por ahora... Ok, funciona a ratos la lectura. SDB 480 GB. Voy a instalarlo aquí en esta partición. Recordar que en el SDA tengo alpine Linux. Y aquí en este SDB tengo las versiones de Ubuntu. Las que instalé con Hyperland. Pero vamos a instalarlo aquí. Siguiente, borramos todo. Nombre... Nombre... Delegio... Delete... 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 Capital G Capital G Capital G Capital G ok el super el super secret password ok siguiente estamos en américa bogotá perfecto instalado nuevamente ubuntu 24.04 noble numbat aunque todavía es la versión de desarrollo clic aquí en instalar y empezamos ok esto es lo que estaba probando que ahora ubuntu tiene acceso para todos compatibilidad lingüística y el lector de pantalla orca entonces lo que configuramos fue alto contraste y texto más grande ok 12 y 13 minutos dice ubuntu 24.04 lts está instalado y listo para usarse aquí le damos reiniciar ahora perfecto y dice por favor quitar el medio de instalación y presione enter así que quitamos la usb quitamos usb y damos enter y vamos a empezar nuevamente con ubuntu 24.04 de nuevo el logo de la marca un super portátil del año 2015 o 2016 con un intel i5 de sexta generación aquí está nuevamente ubuntu en la primera línea y detectó alpine linux alpine linux en el sda3 aquí clic en ubuntu de nuevo ubuntu con el entorno de escritorio genom entonces creería que voy a instalar únicamente bspwm que es el gestor de ventanas que he configurado mejor o con el que me siento más tranquilo utilizándolo ok estoy nuevamente con ubuntu noble numbat que va a hacer la la futura versión estable de ubuntu versión LTS de ubuntu aunque aún está en la rama de desarrollo development branch entonces tengo genom 45.3 y creo que voy a instalarle porque no me acostumbro a genom voy a instalarle bspwm entonces ya tengo dvspwm tengo una configuración que tengo aquí en gitlab creo que fue la primera prueba que hice de gitlab entonces aquí están los archivos de configuración aunque este tutorial era demasiado largo pero bueno por lo menos aquí están los paquetes que debo instalar bspwm entonces debo instalar bspwm sxhkd conkydance jgmenu fec nitrogen pico y todos estos aunque esta prueba la hice o esta instalación la hice en linux debian y cuando instalaba bspwm me daba algunos problemas de todas formas vamos a hacerlo casi tal cual sudo apt update sudo apt update actualizo ubuntu 24.04 y voy a instalar todos los paquetes ok ahora sí sudo apt install entonces bspwm bspwm sxhkd dejemos conkydance jgmenu fec nitrogen instalemos ambos fec y nitrogen son para el fondo de pantalla sigue picón para las transparencias y la organización de las ventanas o el decorado de las ventanas polibar la barra de polibar rofi otro lanzador de aplicaciones de menu no sé si está este volumen pico y con raya alza xfc 4 menos screen shooter xtitle que lo necesitaba para algo ya no recuerdo que era este este policy kit 1 ya debe estar ahí nm3 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 raya l10 n ok ok instalemos terminator y xfc e4 terminal también me gusta tunar y creería que con eso y creería que con eso bueno dejemos de una vez git htop vtop y nada más vamos a ver si están aquí en ubuntu todas estas instaladas con que dice que con que no está está con que o ok quitemos con que al fin y al cabo casi no lo uso con que ya no va con que ya no va fec y escribí mal fec fec ahora sí por dios perfecto entonces para instalar y para para instalar bspwm se necesitan 69 69 paquetes nuevos 16.3 megas se descargan de archivos y esto al final va a ocupar 75.7 megas de espacio en disco ok instalado entonces creería que no voy a utilizar los archivos que tengo aquí de de ubuntu incluso podría utilizar creería que puedo utilizar los archivos que configure de bspwm los que tengo de alpine linux creo que me deben servir todavía sin ningún problema entonces vamos a ver lsblk ok entonces aquí en la partición sda3 que tengo alpine linux aquí están los archivos de configuración tanto de bspwm como de qtile entonces vamos a montar la sudo mount dep sda3 y lo monto en mnt perfecto 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 voy a cd mnt ls cd home cd linux en casa ls cd punto config ls entonces aquí estoy en el punto config pero de la instalación que tengo de alpine linux así que esto que está aquí debería funcionarme vamos a ver vamos a hacer la prueba cp-r bsp vamos a copiar bspwm con que ya dije que no lo necesitaba dance copiemos jgmenu copiamos copiamos pcom también pcom polibar toda la configuración de polibar rofi 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 polibar rofi sx hkd y nada más creería que con esos directorios bspwm dance jgmenu pcom polibar rofi sx hkd con eso tendría configurado ya bspwm espero espero ok y los voy a copiar en el punto config de ubuntu copiados ok reinicio y probamos entonces vamos a grabar esta parte ok estoy grabando la parte la pantalla externa la pantalla hdmi pero voy a apagar vamos a reiniciar más bien el computador entonces cerramos por aquí y buscamos detenemos la grabación perfecto cerramos por aquí y aquí vamos a reiniciar para ver si funciona si reinicio debería aparecer ya bspwm en el display manager vamos a ver y como copié y pegué todos los archivos de configuración de la de lo último que estaba probando en en alpine linux creería que ya debería funcionarme bspwm probando probando en vivo por lo menos no en directo pero si en vivo aunque aunque últimamente todo me mal está ok aquí está nuevamente el display manager que es gdm mi usuario y aquí debe estar aquí está bspwm vamos a ver si lo detecta enter como y aquí está abajo perfecto Site y configuró una sola vez bspwm y me funciona en todo lado incluso queda con el logo de alpine linux porque copié todos los archivos como tal de alpine de la configuración que tenía de alpine linux Alpine Linux Oh, oh, ya no me gustó Ah, no, sí, ahí están Ah, sí, así lo había configurado ¿Verdad? Ah, no Qué una maravilla Venga, a ver cuál estaba Aquí tenemos este que sería Rofi Y aquí abrimos Firefox sin problema Perfecto, YouTube Tenemos YouTube también Y verificamos Este por ejemplo, Blender Movie Funcionando VSPWM En Ubuntu 24.04 Ubuntu Noble Numbat Funcionando Terminamos